En el Corazón de la Palabra, reflexiones de Padre José María SCTJM sobre las lecturas diarias de la Santa Misa, lunes, memoria de San Basilio Magno y San Gregorio, nació en seno, obispos y doctores de la Iglesia. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, escuchamos el comienzo del Testimonio de San Juan Bautista. Así como el comienzo del Adviento nos proclama, yo soy la voz que clama en el desierto. Abren y preparen el camino del Señor. Pero ahora es diferente. Ahora hemos vivido la luz y la paz de la Navidad. Ahora nosotros somos enviados al desierto del mundo para proclamar que Jesús está vivo en la Eucaristía, en la Iglesia, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros corazones. En estos días, hermanos y hermanas, seguimos dando gracias con todo nuestro corazón a Dios por la vida y el testimonio luminoso de nuestro amado Papa Emérito Benedicto XVI. ¿Qué don del cielo para la Iglesia es Él? En su testamento espiritual, abrió su corazón al mundo entero y dijo a nosotros, Estén firme en la fe. No se dejen confundir. Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Y la Iglesia, con todas sus insuficiencias, es verdaderamente el cuerpo de Cristo. Hermanos y hermanas, ahora es el momento de ofrecer nuestro testimonio, un testimonio de amor y verdad, de servicio y perdón. Amén. Somos las voces que claman en el desierto de este mundo. ¿Y qué proclamamos? Dios existe. Él es real. Él puede cambiar nuestros corazones, tu vida y mi vida, hasta el mundo entero. No tengan miedo de proclamar a Jesús. Jesús que viva en medio de nosotros en la Eucaristía y que su Santísima Madre también es nuestra Madre. Escuchemos las palabras de Madre Adela. Como nos enseñó Benedicto XVI, Solo cuando el futuro es seguro como realidad positiva, es posible vivir también en el presente. El que tiene esperanza, vive diferentemente. Al que espera, se le ha concedido el don de una nueva vida. Dios, hermanos y hermanas, está con nosotros y Dios nos espera. Compartamos nuestra fe y la esperanza que hemos encontrado en Cristo. Que Cristo es nuestra salvación y Cristo vino a darnos vida. Vida en abundancia. Que viva Jesucristo, vive la Virgen, vive la Iglesia y viva el pueblo de Dios renovado por su fe. Solo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.